¿Qué es la obra de la Oficina de Planeamiento? del FDI, de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, y que finalmente ha obtenido la aprobación, digamos, para el inicio de obra, lo cual nos habilita entonces a firmar el contrato correspondiente con la empresa que oportunamente obtuviera ganar la licitación. Esto además pasó por un proceso licitatorio, proceso de aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, son procesos bastante largos que a veces demoran un poco el inicio de la obra. Cada vez que yo venía a Paso de los Toros siempre me preguntaban, ¿y la terminal? ¿Cuándo empezamos con la terminal? Bueno, a eso se ha sumado en los últimos tiempos el hecho de la importancia que ha tomado la decisión de una empresa inversora muy importante, realizar una inversión muy grande aquí en Centenario, y que va a tener en Paso de los Toros una especie de centro logístico de operaciones, de manera que va a ser necesario fortalecer los servicios aquí en la ciudad de Paso de los Toros. Y bueno, quería estar acá porque para nosotros esta región, la región centro, usted sabe, señor Intendente, se ha convertido en una prioridad, porque como usted dice, ese gran inversor va a tener que funcionar y eso implica fuentes de trabajo de gente que seguramente va a recibir en Paso de los Toros, va a recibir en Centenario, pero sobre todo implica un gran aporte anual de compras en el territorio. Es decir, la planta necesita 7 millones de metros cúbicos todos los años, hay que comprar entonces en un radio lo más chico posible 7 millones de metros cúbicos de madera que deben ser producidos pero que deben ser trabajados y eso implica afectaciones bien importantes en Claras, seguramente en Curtinas, seguramente oportunidades para San Gregorio, dos puentes sobre el Río Negro que van a conectar al departamento de Tacuarembó con el departamento de Durazno y que va a cambiar la movilidad, que va a conectar cosas que hoy no están conectadas, va a ser mucho más fácil llegar a La Paloma, va a ser mucho más fácil llegar a Blanquillo y también va a ser mucho más fácil llegar de La Blanquilla y La Paloma a un liceo, un polo tecnológico o una policlínica en San Gregorio. Y eso tenemos que ir organizándolo, usted sabe que estamos trabajando, el otro día, hace dos o tres días, casi estuvimos trabajando con el grupo consultivo acá en el Centro Cultural, viendo cómo desarrollar un programa que haga que todos los organismos públicos, y esta es la expresión del multinivel, por eso queríamos estar acá, acá está el gobierno departamental, acá está el municipio, acá está humildemente representado el gobierno nacional.